A través de la historia del mundo automotriz, hemos visto una gran cantidad de proyectos impresionantes, que desafortunadamente no pasaron de ser conceptos. Autos como el Ford GT90 en 1995 prometía ser uno de los autos más radicales para su época. El Dodge Demon, en 2007 que sería la alternativa perfecta para un Mazda MX-5. El Volkswagen Nardo W12 en 1997, que eventualmente ayudó a desarrollar el Bugatti Veyron, o el Cadillac Sistine, que en papel producía mil caballos de un motor V16 de 13.2 litros. Pero hay otro que probablemente muchos no conocen, y de haber llegado a producción, habría sido igual de revolucionario que los anteriores. Estamos hablando del Chrysler ME412. Este concepto fue presentado en el año 2004, durante el North American International Show, y dio un golpe en la mesa de los superdeportivos de la época. Desde 1998 hasta 2007, Chrysler se encontraba en una alianza con el grupo Daimler, de Alemania, el cual es dueño de Mercedes-Benz. Con esta alianza se buscaba cubrir un mercado mucho más amplio, simplificar procesos de producción e innovar en conjunto. Esta época fue la más próspera para Chrysler, donde sacaron modelos como el 300C, Crossfire, Sebring, Aspen y Town & Country. Aquí es donde entra el ME412, como un auto insignia para la marca, y una demostración de lo que la asociación con Daimler podría lograr. El nombre de este auto suena bastante extraño, y parece ser el nombre del hijo de Elon Musk, pero en verdad tiene un significado detrás. Motor central con 4 turbocargadores, en motor de 12 cilindros, de 6 litros desarrollado con AMG, que combinado con los 4 turbos generaba 850 caballos de potencia y 850 libras-pie de torque. La transmisión era automática de doble clutch con 7 velocidades y levas al volante desarrollada por Chrysler. Alcanzaba 0 a 100 km por hora en tan solo 2.9 segundos, y tenía una velocidad máxima de alrededor de 400 km por hora. La innovación del auto no paraba ahí. El chasis también estaba hecho de fibra de carbono y aluminio, para ahorrar peso y maximizar la rigidez. En el tema aerodinámico, también incorporaba aerodinámica activa en el alerón trasero y numerosos elementos en el piso del coche, así como en el difusor, para mejorar la estabilidad a altas velocidades. Estas cifras son impresionantes para el día de hoy, pero para el año 2004 era totalmente revolucionario. A diferencia de otros conceptos que se quedaban en un prototipo para exposición, Chrysler lo llamaba un prototipo funcional, con el que se hicieron pruebas en el túnel de viento y en pista, lo que nos indica que el auto estaba planeado desde el inicio para ir a producción. El auto incluso fue prestado para licencia en varios videojuegos como Midnight Club y Forza Motorsport. No hay información concreta sobre qué fue lo que hizo que se cancelara este gran proyecto, pero algunos de los rumores dicen que, primeramente, era demasiado caro de producir, para generar ganancias reales. Y también que Mercedes no iba a permitir que un auto con la marca de Chrysler vencer el recién sacado Mercedes McLaren SLR. Así es como acaba la historia de este gran proyecto, el cual fue víctima de una pelea interna en la asociación Daimler Chrysler. Es impactante pensar que pudo haber otros proyectos igual de revolucionarios, y jamás salieron a la luz por problemas administrativos. Sin duda habría marcado un antes y un después en la industria automotriz, y habría abierto la puerta a que otros grandes de la industria americana sacaran su armamento para competir. La pregunta más importante del tema es, ¿habría robado suficientes ventas del McLaren SLR para justificar su cancelación? ¿O fue más un tema de orgullo por parte de Mercedes? Déjalo en los comentarios y no olvides darle like, compartir y suscribirte si no lo estás, para aprender todo sobre el mundo automotriz. ¡Hasta la próxima!